Grupo de Oro Presenta Ante las condiciones de inseguridad que imperan en algunos municipios del estado, el candidato Fausto Vallejo Figueroa no descartó incrementar el aparato de seguridad que lo acompaña durante los recorridos que realiza por la geografía estatal. Aquí no puede ser de una hombría malentendida, y al igual que ustedes me preguntaban que si siente uno temor, pues claro, soy un agente sensible, siento temor ante esos acontecimientos, siento temor. Vallejo Figueroa recorre la entidad acompañada únicamente del equipo de seguridad que le proporcionó el gobierno del estado. No, la mayoría, la inmensa mayoría los he visitado sin seguridad, con cero seguridad. ¿Sí? Y ahora que ya está, pues me acompañan algunos elementos. ¿Ha recibido alguna advertencia, licenciado? No, directamente no. ¿Indirectamente sí? No, bueno, ni directa ni indirectamente. Al visitar Ario de Rosales, el municipio 46 que recorre con fines proselitistas, Vallejo Figueroa reconoció que prende focos rojos el hecho de que en seis municipios del estado los aspirantes a las alcaldías hayan desistido en contender en el proceso electoral debido a supuestas intimidaciones del crimen organizado. Con imágenes de Julio Galeote e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.